¡Suscríbete y activa la campanita! Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reboon Estamos en DCS World, en F5 Hoy vamos a hablar de las MK82 SE Vamos a ver cómo son son bombas, igual que la MK82 pero en la parte de atrás tiene un mecanismo que se frena es un metal que se ve en 4 partes y eso da mucha resistencia al aire y hace que se frene ¿Cómo se usa estas armas? el manual real del F5 está bastante acorde a lo que funcionan en DCS World por lo cual os pondré las tablas de bombardeo y os voy a decir cómo se leen a la izquierda se dice el dive 0x0 y luego nos pone altura esa altura es a la altura de lanzamiento con lo cual tenemos que saber a qué altura vamos a lanzar con lo cual si yo quiero lanzar a 500 pies pero voy volando a 8000 pies tengo que hacer un dive de 10 y... tengo que saber cuándo iniciar la picada para que cuando esté justo en el momento de suelta yo esté a la segunda columna y hay un detalle de dificultad cuando tienes dive si vas a hacer un bombardeo con 0 grados de dive es muy fácil porque entras a 500 que es lo que vamos a hacer en el video luego nos pone los nudos por eso la velocidad no tiene gran mérito luego el bombardeo no hagáis caso a la siguiente línea porque eso nos da detalle de la bomba el rango de la bomba el tiempo de vuelo lo siguiente que nos importa es el ángulo de impacto el ángulo de impacto no está modelado en el simulador con lo cual no va a rebotar un ángulo de impacto va a hacer que penetre más una bomba que otra es importante los ángulos de impacto en la vida real también se nos informa el nivel de impacto en el display es decir, el nivel de impacto van a 100 ml es decir 100 ml o 800 ml es decir, es decir que la parte de impacto van a 100 ml o sea, no sé,es decir $200 es un exageración la parte de impacto de impacto no sé en el gráfico la tabla también habla de factores de viento, de corrección, etc, pero no estamos tan en detalle en DCS no nos importa si el viento va a afectar, pero no nos desplaza la bomba lateralmente la configuración es como cualquier otra bomba la tengo sin configurar, pero bueno, pondríamos el bombs o Ripple, os recomiendo que pongáis siempre el Ripple sobre todo en el F5, porque no vais a soltar una bomba que siempre sea un Ripple para que así os aseguréis un largo de impacto, no solo tiene que caer en ese punto si no, si no, nada por la expansión, que también las dos ondas expansivas si cae una antes y otra después del objetivo, pueden hacerle daño al objetivo eso sí funciona bien en DCS World luego tenemos el armado de siempre le ponemos las dos, la que nos interese y ya está, y el intervalo el intervalo de 14 se va a notar se va a notar porque son frenadas y vamos muy rápido entonces en estos intervalos lo mismo lo pondría a 10 si es una línea de vehículos que dice vale, una línea de vehículos si le pondría el 14 porque así están más separadas y bueno, las ondas expansivas afectan a más vehículos pero si solo estoy disparando a un vehículo yo lo pondría en 10 que es un poco más juntito y la onda expansiva no hace falta el impacto directo depende también del vehículo pero bueno, la misión es la de siempre vamos a nuestro aeropuerto que hay ahí unos tíos disparando y vamos a hacer la práctica de entrar a 500 pies vale, veis que estoy a 1000 pues bajar a 500 pies a una velocidad de entrada a 400 nudos que me da un 1000 que no lo tengo yo ahora he buscado así que lo veo un momento en el documento real creo que era de 190 y algo 0,500 500 pies 400, me da un 1000 de 211 se me sale de GDAD display ya os lo digo entonces, me he buscado una referencia porque es que es muy cheto la quiero que hagáis una prueba ahora todos en casa poner el ratón supongo que si lo dejáis encima del vídeo lo podéis ver pero bueno yo lo pondría el cursor del ratón en medio del monitor con la mano que queráis yo lo hago con la mano izquierda lo ponéis así que se pueda ver a través de los dos dedos y cerrar un ojo y ahora buscáis el ratón y lo ponéis justo que miréis con un ojo a través del agujero y veáis el ratón lo hacéis en el agujero lo más pequeño para ver el ratón vale o ahora mismo ahí me estáis viendo el ojo por ejemplo entonces lo voy a hacer con la cámara vale pues yo ahora si la mano la dejo quieta que no la mueva así voy a desplacer mi cabeza hacia un lado pero voy a seguir mirando el agujero y miro el agujero y miro el agujero vale si os dais cuenta dejáis de ver el ratón la mano se supone que se sigue en su mismo sitio hemos movido la cabeza y ya no vemos el ratón vale entonces es lo que os quiero explicar que es muy chato en DCS World esta vista porque voy a hacerlo un segundo por favor ahí por ejemplo ahora mismo lo bajaba a 188 la depresión la depresión y ya no está en DCS la mira pero si con el tracker me levanto y hago así lo veo y la gente pues claro pues hago así y lo veo y cuando se ponga el objetivo disparo pues habéis visto ahora mismo con este ejemplo que no que se pierde la línea porque un plano esa línea recta que formamos con nuestro ojo que es el agujerito de la mano la mano y el agujerito de la mano y el agujerito de la mano y el objetivo era el ratón el cursor o en mi caso la cámara en el momento que yo muevo mi cabeza ya no es fiel vale ya no es fiel ya no puedo hacer caso a ese objetivo porque el HUD está diseñado para que tú con la cabeza sentada está sentado en tus asientos y si el HUD se apunta en el respaldo yo no tengo respaldo pero el piloto tiene un respaldo se supone que si el HUD está ahí el respaldo para que te coloque la cabeza pues ahí el HUD es perfecto donde está apuntando la pippe es donde va a caer en el momento que te haces un poco para adelante todavía tienes un error si sigues echándote para adelante pero así acercándote directamente sin moverte para los lados pues sí sigues apuntando al cursor pero en el momento que haces un poco así ya no o así para arriba ya no entonces si yo ahora mismo esto lo pongo en la costa lo vamos a ver vale ahora mismo está en la costa lo estamos viendo está en la costa verdad está en la costa en ese árbol entonces yo me voy por un lado giro la cabeza y sigue estando en el mismo árbol y sigue estando en el mismo árbol y sigue estando no eso no es real porque está programado los simuladores están programados para que los quede al display porque es la forma fácil que lo han conseguido simular pero está mal simulado con respecto a la visión del piloto hay una capa donde te presenta la información en el infinito que si todo es así se mueve contigo entonces la información está moviendo contigo la información que debería ser quedarse pero claro si se consigue que se quedarse quita tampoco el efecto de que desapareciera entonces está mal programado porque hacen que se vaya con tus ejes entonces consiguen que se vaya la información pero entonces es una simulación que lo simula la realidad pero le falta un toque vale entonces no hagáis esto que es un cheto vale no es real eso no es real entonces que he hecho yo para esto todo esto viene porque me fascina mucho cuando sobre todo estas cosas que es para una cosa que realmente tiene intree en el F5 manual y la avión no es real total el el hemos dicho que era 211 si mal no me acuerdo perdón he dicho 211 no puede ser sí porque se me ha quedado bloqueado aquí se me ha quedado bloqueando 200 ahora mismo no sé por qué pero si llega a 211 creo que he descubierto algún tipo de bug pero si llega a 211 entonces bueno ya veis que está fuera de la gira y yo no me puedo asomar así va en contra de mi religión entonces me encontré una forma de hacerlo que es igual que os dije es que va a pasar muy rápido así que tengo que pausarlo igual que las bombas láser la referencia la tomo con con esta línea vale con el tapasol para el bombardeo de 500 pies 400 nudos que la velocidad es un poco lenta para un bombardeo así sería más óptimo 450 nudos pero bueno para que sea asequible ya sabéis cuanto más velocidad más lejos va a caer la bomba aunque sea frenada cuanto menos velocidad más corta cuanto más altura en este caso que son bueno sean frenadas o no aquí se va a notar aún más cuanto más altura en una bomba no frenada esa más altura va a hacer que vaya más lejos para que sea más corta porque le da tiempo para frenarse más si está más abajo va a llegar antes al suelo y va a impactar entonces si tú estás calibrado para 500 pies 400 nudos y vas a 200 pies esa bomba se te va a pasar de largo donde estás apuntando con tu referencia vale entonces es muy preciso la altura y la velocidad por eso siempre hay que soltar dos bombas mínimo y con un ripple para asegurarte que bueno tienes un amplio margen de acción ok voy a activar las bombas porque al final se me olvidó el ripple una dos las tengo activas y esto lo tengo en cámara entonces me voy a bajar a mis pies y la referencia es esta cuando deje de ver el objetivo tienes que asegurarte que lo tienes enfrente 400 pies 500 nudos perdón 400 nudos 500 pies los nudos un poco pasados vale ok el objetivo va a ser el primero que encuentre ahí vemos los objetivos se ve muy mal entonces todo es muy rápido tienes que saber el objetivo donde está con definición aquí porque está la pista que hace buen contraste pero si estuviese aquí en medio del césped no veríamos nada o porque estamos viendo que están disparando entonces sabemos dónde vienen las balas y nos ayuda pero lo dicho tienes que ir encargado con el objetivo desde lejos con esta línea blanca de aquí de la cámara ahí también tienes que meter en la vertical entonces el objetivo que esté la vertical me va a servir voy a ir a por él pues tiene que caer por aquí cuando deje de ver tengo ya que intuir cuando estaría llegando aquí abajo de la cámara entonces cuando yo estime que esté abajo de la cámara de la botón de soltar ok última comprobación entonces voy a hacerlo voy a hacerlo a ver si le doy y aquí es muy importante ir mirando la velocidad no ganar velocidad no ganar la altura entonces es todo súper crítico tengo que estar mirando muchos instrumentos y poco el objetivo entonces ahí estoy en parámetros estoy en parámetros lentos encima estoy encendiendo ahí he soltado las bombas y vamos a ver qué mal ha caído porque se han caído bastante horribles ¿vale? bastante horribles voy a hacer una segunda pasada estoy mirando para el objetivo no voy a dar explicaciones ahora porque explicar esto y apuntar y concentrarme en todo pues fallo así que ya se están olvidando las bombas estas activarlas simplemente diré bombas o suelto para que sepáis cuando he pulsado el botón ok pero no voy a estar explicando porque se me va la cabeza importante no usar los pedales para nada ¿eh? las bombas pero esta semana se van a caer a la derecha del objetivo ¿veis? ahí se ha quedado porque ha apuntado bastante mal entonces habría visto que la segunda bomba si hubiese metido el avión más a la izquierda hubiese disparado porque bueno por el vídeo por no hacerlo más largo pero sabía lo he dicho pero ahora vamos a caer fuera porque se que iba mal alineado pero esta segunda entrada como desde lejos bueno te da tiempo a mantener los 400 nudos y los 500 pies pero es un bombardeo complicado si quieres realmente porque no tienes un punto de vista ahora tienes que desaparecer y decir pues ahora fijaros yo es practicar mucho con esa altura y más o menos con que aprendáis dos o tres alturas típicas porque no vas a llegar y decir pues hoy voy a hacer así esta misión mejora porque no vas a tener el ojo entrenado para saber cuánto avanza si lo puedes tener antes otras cosas pero es eso ver a qué velocidad está cayendo se está moviendo y como está manteniendo la velocidad si no tienes si no tienes si no tienes si no tienes la velocidad como el test de conducir cuando cerramos el carnet es igual las bolitas y las manos que tienen que ir es igual ok pues nada eso ha sido el tutorial no hemos matado nada voy a poner un recorte de las prácticas que estaba haciendo que creo que sí que explotaba el objetivo pero que caían muy bien las bombas y así se ve mejor la referencia de cabina sin comentarlo y a ver que os gusta y bueno ya me despido un saludo suscribiros decirle a vuestro perro que se compre un J y que vuelve también que tiene derecho y al gato pues también así que un saludo y chau chau vamos a ver vamos a ver vamos a ver no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores